En el alma de suspiro En el espíritu es obligar Aquí para lo que ya Adiós, sé para qué fue Adiós, sopa conmigo Adiós, soñado al lugar La regla me tocó a andar Se separa de mi Pero durante la vida Siempre tomó mi mujer A la inconectada en que Me ha morado su pensamiento Lo que se ha llevado algún tiempo Adiós, sé para lo que fue Adiós, sopa inolvidable En mi dicha plaza, en mi gloria No fuera a casa, en mi memoria En mi mente invariable Mi destino es remediable Oñe, cumple y ser que Upe, vale, vale Se vende la pura Y canto, te rayo Adiós, sé para lo que ¿Dónde me trataron tú? Te yo, pero para qué ¿Dónde me trataron tú? Te yo, pero para qué Upe, yo te pido Upe, no sé por el culo O cuida, no te eres O rey, no te lo huele Y cobe, mi deja, guá Y al neto, yo pego a la Adiós, sé para qué fue O rey, no te lo huele O rey, no te lo huele Gracias.